Este es el iPad más pequeño que puedes comprar y después de un mes de uso te traigo su review. Lo traje con tienda mía en una mega oferta, pero para desilusión de ustedes, esa oferta ya no está vigente, aunque si querés importar con tienda mía, podés aprovechar este código que te da 15 dólares de descuento en tu primera compra. Y sin más que decir, vamos con la intro. Lleva una 15 Bionic de Apple con 4 GB de RAM y 64 o 256 GB de almacenamiento. Tiene un panel Liquid Retina IPS con una resolución superior a 1440p, compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Además, lo acompaña un parlante estéreo de 4 vías, 2 en la parte inferior y 2 en la parte superior. Su batería es de poco más de 5000 mAh y en la caja, increíblemente, incluye un cargador de 20 watts. Y por último, no tiene ningún tipo de protección contra el agua o el polvo, así que sé cuidadoso. Posta que no te miento, cuando te digo que es el iPad más pequeño que puedes comprar, al menos en este año, y es que cuidaron muy bien el diseño, no solo en tamaño y en peso, sino también en los materiales de fabricación. Está construido tanto su parte trasera como los laterales, que es un solo chasis, por cierto, en aluminio. Y la parte frontal está recubierta por un vidrio resistente. Ojo, cuando te digo que el diseño está bien logrado, es porque es un iPad súper manejable con dos manos, tanto de forma vertical, de forma horizontal, y se llega muy bien a todas las partes, incluso con los pulgares, con una mano promedio. Se llega muy bien al centro de pantalla, entonces también es cómodo de tipear. Sin embargo, pedale una mirada a esos marcos y al aprovechamiento frontal, llegando al 77%. Es un número que no suelo comentar y lo paso muy por encima porque ya no es importante, ya nos acostumbramos a diseños súper bien aprovechados, un poquito asimétricos, no pasa nada. De hecho, acá es completamente simétrico, pero me hubiese gustado que estuviese mejor aprovechado. Y por supuesto que es un detalle que se puede pasar por encima porque no es crucial, no te va a cambiar la experiencia con el confort porque es comodísimo. Pero es una realidad que, por su precio, y abramos un espacio para esto, es que se consigue a partir de 500 dólares la versión de 64 GB y 650 dólares la versión más top, que es la que yo tengo de 256 GB. Ya vamos a hablar más en profundidad en la conclusión con respecto a esto, pero quería que lo tuvieran en cuenta a lo largo de todo el review. Volviendo a lo importante, es comodísimo para el día a día, tanto usándolo de forma horizontal como también de forma vertical. En cuanto a los botones, lo tiene en la parte superior. ¿Y cómo sabés que esa es la parte superior? Fácil, porque acá tenemos la cámara delantera. También, por supuesto, lo podemos usar de esta forma con el USB-C, que sí, trae USB-C y no trae lightning bien ahí, porque veíamos el USB-C en iPads Pro de más de mil dólares, pero ahora lo empezaron a estandarizar incluso en esta versión más económica y en esta versión mini. Entonces, a la vista es fácil de detectar que esta es la parte superior porque tiene la cámara delantera y también al tacto, en caso de que sea de noche, esté todo a oscuras, tenemos el botón de bloqueo que incluye el Touch ID y los botones de volumen. Dependiendo cómo esté posicionado, uno es para subir, otro es para bajar. Si yo lo muevo ahora de esta forma, este es para bajar y este es para subir. Al igual que si lo voy moviendo, dependiendo en qué posición esté. Así que está bien logrado por este lado. En cuanto al Touch ID, no me parece la ubicación más cómoda. En este caso lo tengo acá con el pulgar, que primero hay que presionar y después desbloquea. Y cuando lo utilizo de forma vertical, tengo el índice de la mano derecha. Presiono, mantengo y está. Si yo quiero sacarlo rápido, se puede. Desbloquea bastante rápido, no hay ningún problema. Pero hubiese estado muy bueno un Touch ID. Hubiese estado muy bueno un Face ID considerando nuevamente su precio. Y siguiendo con lo negativo, considerando que su concepto es poder llevarlo donde sea y utilizarlo también donde quieras, hubiese estado bueno una protección por lo menos IP52 contra salpicaduras y polvo. Porque al no tener protección, hay que ser mucho más cuidadoso. Y ahora considerando que su tamaño es una cualidad, vean la diferencia con el Z Fold 4 completamente desplegado, por supuesto. Tenemos otra relación de aspecto, acá es una relación más cuadrada, mientras que acá es un cachito más alargada. De hecho, cambia la relación de aspecto comparado a la generación anterior, que era 4 tercios y ahora tenemos 3 medios, es decir que es un cachito más alargada. Y aprovecho a meter un poquito de chivo al canal secundario, Iván Anbox, pasate, también lo tenés en la descripción. Y vamos a aprovechar a ver un poquito este video. Y está bueno el cambio de relación de aspecto, porque se aprovecha un poco más la pantalla, así que las bandas negras ya no son tan grandes. Sobre su tasa de refresco se habló muchísimo en los foros, porque este iPad no tiene ProMotion, es decir que no llega a 120 Hz variables. Acá nos quedamos en 60 siempre. Tengo que decir algo, No solo noté que la tasa de refresco va un cachito menor que esos 60 que detalla Apple, sino que también, y poca gente lo dijo, el input lag es mucho más alto. Entonces, el muestreo táctil que solemos ver, por ejemplo, en un iPhone 11 Pro Max, que sigue teniendo 60 Hz, la diferencia va a ser distinta, porque el input lag es menor, ya que el muestreo táctil es más alto. Acá yo siento que el muestreo táctil sigue siendo de 60 Hz, así que lee la pantalla, los toques, un cachito más lento que otras pantallas del segmento. Por ejemplo, el ProMotion te da 120 Hz, y dependiendo el panel puede tener 240 o 360 de muestreo táctil. Acá en este caso se sigue quedando en 60, y nuevamente, no siento que va solo más trabado de lo común, sino que también siento que hay más input lag. Vengo de probar la Galaxy Tab S8 Ultra, y te la comento porque está más o menos en este rango de precio, y aprovecho a dejarte su review por acá, y también equipos gama premium, donde no solo tenemos 120 Hz, sino también un muestreo táctil más alto. Por lo tanto, sí siento una gran diferencia. Y un punto que es súper difícil de transmitir en cámara, es el brillo máximo, y es que sí, acá está quemando, parece que tiene un brillo máximo wow, pero llega a 500 nits. Es un número bastante bajo, y en mi experiencia para interiores, está ok, pero si te vas a exteriores con un teclado a hacer algo, por ejemplo, de la universidad, quedas bastante corto. Y además, afecta la experiencia a la hora de consumir contenido HDR o Dolby Vision, que este panel sí está certificado para reproducir ese tipo de contenido. Así que vamos a notar que no solo el contraste no es bueno, porque es un panel IPS en comparación a un OLED, y los negros son colores puros porque son píxeles apagados, sino que además el brillo no es suficiente para tener la mejor experiencia. Y su audio no está mal, está ok, pero es inferior a la versión Pro, y además lo siento algo latoso. Juzguen ustedes mismos. Por acá subo el volumen. Pero bueno, yo creo que con el índice va a ir un cachito mejor. Y para terminar, en su parte trasera tiene un sensor de 12 megapíxeles, con apertura focal 1.8, capaz de grabar en 4K. Eso sí, como estarás viendo, es imposible, imposible de poder obstruir las cuatro salidas, pero la realidad es que lo siento un cachito latoso, y eso sí, también vibra bastante, pero es común. Con respecto a la cámara, que realmente vale la pena, es de 12 megapíxeles, con apertura focal 1.8, y tiene autoenfoque, pero no tiene estabilizador óptico, como si podría tener un celular, aunque considerando su tamaño, me hubiese gustado que incluyeran un estabilizador óptico para grabar para redes sociales, y directamente subir desde acá. Ah, y en qué temita me metí, redes sociales. Abramos Instagram para ver qué onda con esto, con las historias, que debería ser lo más fluido posible, y también lo más práctico, y no es así. En primer lugar, la aplicación de Instagram no es nativa de iPad, sino que la agarran de mobile, y básicamente vos podés rescalarlo, y se ve horripilante. Lo podés dejar así, o así viene por defecto, y lo ves un cachito más chico con mejor calidad. Eso depende de cada uno. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero subir una historia? Bueno, a veces pasa esto, y es que se buguea y no se puede grabar, manteniendo presionado, si saco una foto, pero lo malo, por ejemplo, vamos a cancelar esta foto, vamos a eliminarla, ahora, si yo quiero grabar, no me va a dejar, voy a tener que cerrar la aplicación, o incluso, a veces, reiniciar. Y ahora supongamos que estamos en el mejor escenario, estoy grabando, mantengo presionado, hago un poquito de zoom, y después hago doble toque, cambio la cámara delantera, y se rompe la aplicación. Así que, este iPad, lamentablemente, no es para crear contenido, por lo menos, con la cámara directo, desde las aplicaciones. Yo para eso te recomiendo que lo grabes aparte, lo podés, y eso es lo copado, lo podés editar directamente en Premiere Rush, que es tremendo editor, lo editas de una forma cómoda, súper rápido, lo renderizas incluso en 4K, porque el render con el A15 va a ir de 10, y genial, ya lo tenés, es menos práctico, y la realidad es que mucha gente quiere comprar esto pensando que es súper práctico para redes sociales. Y sí, es verdad, la compresión va a ser inferior que en Android, pero igualmente falta pulir con algunas aplicaciones, y bueno, ya no falta pulir, falta una aplicación de Instagram nueva para iPadOS, que sea completamente funcional, y que no hayan tantos bugs. Y ya que mencioné el performance, vean esto, es todo súper fluido, a pesar de tener 4 GB de RAM, funciona todo bárbaro, y no tengo ninguna queja. Y ya saben, porque en este sentido Apple no suele fallar. Con un buen chipset, el A15, más un buen software, en este caso, iPadOS 16, que lo estoy corriendo en la última versión, y no tiene ningún bug, y no come batería de más, funciona bárbaro en todo sentido. Y por eso creo que con un panel de 120 Hz, la experiencia hubiese sido el doble de mejor. Y por supuesto que si buscabas un iPad para hacer el split de aplicaciones, lo vas a poder hacer, no con todas, pero funciona bárbaro, es súper fluido, todo se adapta súper rápido, se adapta bien, no hay bugs en este sentido. Por eso un rendimiento espera mucho de este iPad, y lo bueno es que de acá a 4 o 5 años, lo va a combatir de forma perfecta, al menos en este sentido. No sé si batería, porque con 5100 m de la inversora, de forma continua, te da unas 10 horas de pantalla activa, lo cual está bien para un celular, pero no está súper bien para una tablet. Calculá que si promedias entre 2 a 3 horas de uso diarias, vas a tener batería para 3 días, considerando el consumo del stand-by, el cual está bien, pero no es perfecto. Y con el carador de 20 watts, que viene incluido en la caja, increíblemente, demora en torno a 2 horas en cargarse, así que no es un problema. Además, si lo dejas cargando cada 2 o 3 días, solo durante la noche, el iPad aprende de vos, y te lo va a cargar hasta el 80%. Y en conexiones, tiene lo indispensable, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, y existe una versión con 4G, para colocarle un iSIM, y lo puedes compartir con tu Apple Watch, y también con tu iPhone, así que bienvenido a su idea, y es súper útil. Repasemos precios de forma muy rápida, la versión más base parte de 500 dólares, y la versión más top de 256, parte de 650 dólares. Tengo que decirlo, tal vez me tire la pileta a medio llenar, pero me genera muchas dudas, donde se posiciona este iPad, porque hace todo bien, pero siempre le falta algo, a excepción del performance, porque ahí sí hace todo perfecto. Entiendo el concepto de mini, de poder llevarlo en cualquier lugar, que sea un cachito más grande que un celular, entonces sea más cómodo para trabajar, pero la realidad es que no entiendo, cuál es su target puntual, porque por su precio, dentro de la marca, hay una alternativa súper jugosa, y es el iPad Pro de 11 pulgadas, del 2021 con el M1, y es superior en todo, obviando las preferencias de tamaño. Además, para agregar un poquito más de leña al fuego, hay ciertos aspectos, donde pifiaron bastante fuerte. Si tiene un panel LCD, por lo menos que tenga 120 Hz, y si querés diferenciarte de otra gama, por la tasa de refresco, cosa que dudo, entonces, métele un panel OLED. Y esto es indiscutible, falta el Face ID, que es súper cómodo, si bien el Touch ID funciona bien, realmente a veces, lo tenés dado vuelta, ponele, ahora no lo estoy viendo, y no sé en dónde está, tengo que buscarlo, ubicarlo, ah no, este no es el dedo, tengo que ir con este dedo, es un bajón. Su batería, rinde bien, pero no deslumbra como la versión Pro, y es lógico, porque a mayor tamaño, mejor autonomía. Pero a diferencia de un iPad, de sexta generación del 2018, siento que rinde lo mismo, y el otro tenía cuatro años de uso. Y ya vimos que iPadOS, y las redes sociales, no se llevan bien. No es un tema puntual de este modelo, pero por favor, dejame laburar sin la necesidad, de acceder a un celular. Es un perro en este sentido. Ojo, lo pongo como punto negativo, pero en las tablets Android, también pasa, es una realidad. Pero ya considerando que, normalmente con Apple, todo es mucho más práctico para las redes, ¿qué están esperando para también hacerlo en un iPad? Pero ojo, porque si bien no es práctico, una de las cualidades, es que comprime menos que un celular, o una tablet Android, a la hora de subir contenido. Así que tenemos una ventajita. En fin, si como puntos principales, priorizas su performance, y el tamaño, y no te molesta pagar más de 500 dólares, por su versión base, dale para adelante. Pero hablando de forma objetiva, el iPad Pro de 11 pulgadas, del 2021, con el M1, que está al mismo precio que este, es mejor en todo, incluso en performance. Así que, no sé. Posta, que la única forma que tendría yo de recomendarlo, es que Apple baje su precio, y esto no va a pasar. Olvídate que suceda eso. Igual, si le pegamos una vuelta de tuerca, o al menos queremos justificar su compra, es ideal este iPad para un niño, aunque me parece un precio excesivamente alto, para darle este producto a un niño. Y es que su tamaño acompaña, porque lo va a manejar súper bien con dos manos, su performance rinde para jugar a lo que quieras, y el panel está ok, porque no le va a dar mucha bola si es IPS o LED, o si tiene 60 o 120 Hz. Realmente no es así. Entonces puede ser ideal para un niño, pero yo no le regalaría algo a un niño de este precio. No sé si ser un mal padre, pero bueno, eso sí. Esto fue todo, y si venías ilusionado con este iPad, no te desilusiones, porque tenés la otra ilusión, que es el iPad Pro de 11 pulgadas con el M1. Posta, dale una oportunidad a ese iPad, porque es superior en todo, y cuesta lo mismo. No me voy a cansar de decirlo, porque este iPad mini, en fin, si me decís, lo recomendás o no, para el 98% de gente, no lo recomiendo. Y ahora sí, antes de cerrar, si te gustó el video, deja un me gusta, un comentario que te ayuda un montón. También pasate por todos los links importantes en la descripción. También por acá tenés el código de Tienda Mía, para 15 dólares de descuento en tu primera compra. Y sin más que decir, espero que nos veamos en un próximo video. Chau, chau. Chau.